Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ficción series, no voy a gritar porque estoy por la calle y bueno, ya he terminado los exámenes y estaba grabando por ser original ahora un blog sombra, un blog sabre o así lo voy a llamar pues bueno, vais a tener en el canal una... vais a tener el capítulo 13, creo que este fin de semana mismamente el de la serie Amenadas Inesperadas y puede que os suba también algunos gameplays de juegos de PS4, ¿vale? pues nada, ya se acabaron las altaturas y los problemas y ahora que he terminado los exámenes ya vamos a reactivar un poco el canal, un poco bastante, ¿vale? pues nada, no tengo realmente nada más que decir ya era muy bonito, me he metido en un parque para que no me miren como si estuviera loco y bueno haciendo cosas irrefables, como pisar hierba no pone no pisar, así que no se le da bueno, pues ejemplos yo creo que no tengo nada más que decir en resumen os voy a traer este fin de semana el capítulo 13 de Amenazas Inesperadas puedo sacar algún gameplay de PS4 tengo la intención de hacer un resumen de lo que se ha anunciado en el E3 ha sido un poco decepcionante, pero bueno ha habido pocas cosas, menos de las esperadas pero bueno, solo reservamos para cuando os saque el resumen de la conferencia y nada pues ya estamos en verano, fuera de exámenes y vamos a reactivar el canal no tengo nada más que decir, así que hasta luego ooooh 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 ooooh